No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí. Yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar.